Hola amigos, soy Aranza Bejarano, este es un nuevo capítulo de Descubriendo Nayarit. Y estoy emocionada de llevarlos en un viaje para descubrir uno de los municipios más ricos en historia, tradición y cultura. Así es, prepárense para recorrer Compostela, uno de los tesoros de Nayarit. Compostela de la Cabecera Municipal Comenzamos nuestro recorrido por la cabecera municipal. Debes saber que Compostela significa campo de estrellas y es una ciudad con un importante pasado histórico. Toda esta grandeza cultural la podemos contemplar aquí en su plaza. Iniciar el recorrido también viendo todo lo que nos ofrece el templo dedicado al Señor de la Misericordia. Un importante edificio que nos transporta al pasado virreinal. En su interior alberga obras de arte sacro, así como un impresionante incensario que es considerado el más grande del mundo. Además de un relicario con huesos de mártires romanos del siglo XVIII. En su interior también se encuentran sepultados personajes como los conquistadores de la Nueva Galicia. Después de visitar el templo recuerden que pueden comer en el mercadito que está aquí mismo en la plaza. O en algunos de sus restaurantes que rodean la misma. Y si andan de antojo y tienen calor, les recomiendo uno de sus famosos raspados. Por cierto, no pueden perderse la oportunidad de probar el exquisito café de altura cultivado en las montañas de esta región. Tan importante es el café en Compostela que se celebra un festival en su honor, el Festival del Café, la Cumbre de Huicicila. Este evento destaca la importancia cultural y la excelencia de este producto local. Hola Hilda, ¿cómo estás? Es un placer estar en tu espacio. Estamos aquí en un lugar que además de oler muy rico porque sabemos que Compostela, entre mucha magia, obviamente tiene presente el café. Y tú nos vas a dar más información de eso. Sí, claro, bienvenidos. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Es un honor para mí recibirlos aquí en este espacio que para mí es muy agradable. Y pues yo te cuento, ya se está haciendo en otras partes del mundo. Esto es hacer fermentaciones con el café. En sí, el grano se fermenta por sí solo porque el grano por sí tiene alcoholes, pectina, azúcares. ¿Y qué hacemos? Pues con especialistas nos basamos en sus conocimientos y hacemos fermentaciones prolongadas con el grano para poder llegar a tener black honeys, yellow honeys y red honeys. ¿Qué son estos? Cafés que tienen sabores complejos en una taza y que pueden determinar un sabor delicado, delicioso, brillante cuando te lo estás tomando. Sí, dicen que es de los favoritos en el mundo, obviamente. Café de altura de Compostela. ¿Dónde se cultiva precisamente? Nuestro café se cultiva en Pajaritos, por eso nuestra finca se llama Pajaritos, que es de la cumbre, allá más arriba, 7 kilómetros para adelante. También tenemos cafetales en el Cerro de Buenavista, diferentes variedades de cafecito. Ahorita los voy a llevar al vivero para que vean qué tipo de variedades tenemos. Perfecto. Unas chiquititas hasta ya, unas grandecitas. Y quiero que las veas porque te vas a enamorar de ellas. Yo sé que sí. Acompáñame a probar el café. Sí, claro, claro, claro. Vente, vente. Hemos llegado al Museo Regional de Compostela. Actualmente es uno de los dos únicos museos regionales que existen en Nayarit. Aquí podemos observar piezas de la cultura Mololoa, Astatlán y también de la tradición tumba de tiro y de los chinescos. Y para completar tu visita en la cabecera municipal de Compostela, debes tomar un escape natural en el Parque Lago El Molino. Se dice que este se llamaba así porque había un molino donde se trabajaba harina de trigo y este mismo se alimentaba de un manantial debajo de una ceiba. Así que ahora los dejo con unas increíbles imágenes de este lugar. Y para finalizar mi recorrido en el Parque Lago El Molino, obviamente tenía que probar la mejor comida y estoy aquí en el Chivo de Oro. Así que acompáñenme a disfrutar de todos estos alimentos. Compostela, además de su rica historia, cuenta con una serie de playas e islas que ofrecen un escenario paradisíaco para ti. Y es hora de conocer algunas de las opciones. Amigos, estoy muy contenta porque les tengo una sorpresa visual. Y es que a mi lado izquierdo tenemos el cráter de un volcán, porque sí, estamos en el cráter de un volcán. Y a mi lado derecho, una espectacular vista del puerto de Chacala. Algunos datos que les voy a compartir es que Chacala es un patrimonio histórico, gastronómico y cultural. Tiene petrograbados de 300 a.C. E incluso algunas cosas interesantes es que aquí, algunas de las expediciones que iban a California, los barcos se realizaban en este puerto, en este mismo lugar. Algo que seguramente no sabían es que aquí piratas, efectivamente piratas, atacaron en diversas ocasiones el puerto. Los piratas provenían de Holanda y también eran ingleses. Así que hay muchas cosas por conocer para que me acompañen a descubrirlas. Estamos en la Peñita de Jaltemba. Como sabes, está pegada a la playa del Rincón de Guayabitos. Una de las cosas que la caracterizan es que está reconocida por su creciente oferta hotelera, además de ser un excelente pueblito pintoresco. Con una extensa playa de arena dorada, un malecón para disfrutar de atardeceres espectaculares y actividades culturales, La Peñita ofrece experiencias únicas. La visita a su plaza principal es imprescindible para admirar las obras de artistas locales. La Peñita es el destino perfecto para escapar en cualquier época del año. Hemos llegado a la playa Rincón de Guayabitos, una de las playas más emblemáticas del estado. De hecho, es considerada la alberca salada más grande del mundo. Su arena es dorada, su oleaje es bajo y sus aguas se distinguen por formaciones de corales y los numerosos bancos de peces de colores que se pueden observar. Imagina nadar entre ellos o practicar buceo. Definitivamente hacen que la experiencia sea inolvidable. Guayabitos tiene una amplia oferta hotelera y si lo que deseas es descansar y desconectarte, Casa de Mis Sueños es una opción que debes de considerar. Estas encantadoras casas vacacionales están diseñadas para brindar una experiencia de hospedaje privado con atención personalizada de primera, equipadas con servicio de limpieza y alberca privada, ofrecen la combinación perfecta de comodidad y exclusividad. Además, el servicio de comida, cortesía del reconocido restaurante Pineda, añade un toque culinario exquisito a la experiencia. Imagina disfrutar de estas delicias en una terraza con vistas privilegiadas al mar. Un total deleite. Amigos, estamos precisamente en las costas del Rincón de Guayabitos y a mis espaldas se encuentra la magnífica Isla del Coral. Una de las cosas que podemos apreciar es el azul turquesa del mar y la arena blanca. Hemos llegado a Playa Los Ayala. De hecho, se caracteriza por tener un kilómetro de extensión y su oleaje suave, perfecto para los planes familiares. Además, también aquí podemos apreciar el color azul turquesa del sumar. Este paisaje marino está enmarcado por montañas y selva tropical. No duden en visitar los restaurantes a pie de playa, donde pueden degustar deliciosos platillos locales como el famoso pescado zarandeado. Playa Los Ayala es un lugar perfecto para conectar con la naturaleza. Amigos, ha sido un verdadero placer disfrutar este viaje junto con ustedes. Aquí damos por terminado este capítulo en el municipio de Compostela, descubriendo todas las maravillas que tiene. Recuerden que yo soy Aranza Bejarano y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¡Nayarit! Nuestra dignidad y compromiso. ¿ זה lo que los mayores que continúa? 19. 23. 22.